Industrial Technology Somos una empresa con más de 20 años de experiencia especializada en el manejo de fluidos, brindando asesoría en la selección, suministro y servicio post-venta de equipos de bombeo y sus componentes. Le ofrecemos bombas de las marcas CAD, Avel, Dragflow, Psykis, Bara, Fairbanks y más. Ofrecemos diferentes tipos de bombas para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, poniendo a su disposición todas las aplicaciones de bombeo requeridas en campos como la minería, industria, agroindustria, construcción y municipalidad. Industrial Technology